Profesores, compañeros y jurados de la Universidad Católica de Táchira, mi nombre es Estefania Fernández y junto a mis compañeros les venimos a presentar nuestro proyecto para optar al título de licenciado en administración. Nosotros creamos una empresa que lleva por nombre Yerba Buenas, compañía anónima. Yerba Buenas es un negocio dedicado a la elaboración y comercialización de miaditos calentados o calentaditos andinos como bebida tradicional, dirigido a un público general en el municipio de San Cristóbal, específicamente por motivos de festejo o celebración de nacimiento. La idea es brindar un concepto único que marque la diferencia. Este proyecto se desarrolló mediante cinco fases, la naturaleza del proyecto, el estudio del mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y finalmente el estudio financiero. En la naturaleza del proyecto, como sabemos, cada país del mundo cuenta con su propia cultura, la cual delimita sus costumbres y tradiciones. Específicamente, Venezuela es un país rico no solamente en sus recursos naturales, sino también culturales, ya que tiene tres influencias muy marcadas, la indígena, la española, la africana, siendo prueba de esto la gran cantidad de tradiciones que existen en la actualidad. En el ámbito de las bebidas típicas venezolanas, como parte de la gastronomía nacional, se puede afirmar que existen bebidas alcohólicas y no alcohólicas en cada una de las regiones. En el estado Táchira, como parte de la región andina, existe una diversidad de bebidas típicas, siendo el calentado o calentadito uno de los más consumidos por la población y por los turistas. Este tiene su origen en los páramos. Esta bebida se emplea de manera popular y tradicional para festejar el nacimiento de un bebé, por la que también se considera una bebida de celebración, y su uso se encuentra sumamente extendido. En este proyecto se busca establecer una alternativa dentro del municipio de San Cristóbal, a partir de una serie de elementos diferenciadores. Y el más bueno es una empresa privada, de producción o manufacturera. Es una entera económica de producción compuesta por capital de trabajo y recursos humanos, con la finalidad de elaborar bebidas típicas artesanales. Se clasifica como pequeña empresa, al tener menos de 50 trabajadores. Es una empresa con fines de lucro y se denomina compañía anónima, ya que sus dueños son los denominados accionistas. La misión de nuestra empresa es elaborar bebidas típicas de excelente calidad, con los mejores ingredientes, dirigidos a exceder a las expectativas de nuestros clientes, permitiéndoles celebrar una nueva vida con un sabor inigualable, excelente servicio y los mejores precios. Nuestra visión es de los referentes en el municipio de San Cristóbal en la elaboración y comercialización de bebidas típicas, que se caracterizan por su calidad, sabor y precio, satisfacción plena para los consumidores y clientes. Nuestro objetivo principal es crear una empresa especializada en la elaboración de estas bebidas, pero también estudiaremos el análisis del mercado, de la oferta y la demanda de este producto, asociado a la producción y comercialización. De estos definiremos los procesos y recursos técnicos que involucrarán la elaboración de bebidas típicas artesanales. Explicaremos la estructura organizacional y legal de la empresa, así como los requisitos para su constitución. Muy buenos días, mi nombre es María Sánchez. Continuando con el estudio de mercado, Hierbas Buenas Compañía Anónima es una empresa especializada en la elaboración y fabricación de miahitos, también conocidos, llamados calentados o calentadito andino, el cual presentamos en dos tipos, miahitos hierbas buenas y miahitos hierbas buenas de frutas. Nuestra marca es Hierbas Buenas, el logo es el que se puede apreciar en la diapositiva y el que pueden observar acá en el envase. El eslogan es el brindis de la vida, el cual hace alusión directa al principal motivo por el que nuestros consumidores compran y consumen nuestro producto, que es por celebración por nacimiento. La presentación de nuestro producto son en botellas de vidrio recicladas de un litro de capacidad, decoradas con trozos de saco y mecatillo, además de una etiqueta en MDF con las iniciales o el nombre completo del recién nacido, según lo requiera el cliente. Continuando con el estudio de mercado, el análisis de mercado nos indica segmentación. Es necesario dividir el mercado, lo que se conoce como segmentación, y utilizaremos para eso algunas bases. Tenemos la base geográfica, que divide el mercado por territorio. Nuestro producto va dirigido únicamente al municipio de San Cristóbal. Demográfica divide el mercado por edades, por sexo, por nivel socioeconómico, entre los que puedo mencionar edades entre 20 y 74 años, sean hombres o mujeres de cualquier tipo de nivel socioeconómico. Psicográfica, personas de acuerdo a sus valores, a su estilo de vida. Nuestro producto va dirigido a personas alegres, extrovertidas, pendientes a celebrar la vida. Y conductual, queremos saber quién está dispuesto a comprar y consumir nuestro producto, con qué frecuencia y en qué cantidad. La estrategia que va a utilizar Hierbas Buenas es la concentrada, ya que nos dirigimos al mercado, a un solo segmento y con un solo producto. Para la estimación de la demanda, se utilizaron datos extraídos directamente del Instituto Nacional de Estadística, que fue el último, fue en el 2011, el cual tiene estimaciones para los años posteriores. Enfocados únicamente en este año, que es el 2020, se logró obtener una población. Pero como esta resultaba muy amplia, se tomó o se calculó una muestra que dio como resultado 383 individuos. El instrumento fue una encuesta o un cuestionario de 14 preguntas específicamente. Entre estas, estaban sexo, edad, cuánto era su capacidad de ingreso, cuántos litros estaba dispuesto a comprar, entre otras. Este cuestionario se aplicó en los principales lugares del municipio de San Cristóbal, es decir, los más concurridos entre estos centros comerciales y supermercados. Nuestra capacidad productiva para el cálculo de la estimación de la demanda son 72 litros al día. Y de acuerdo con los resultados de las encuestas, 52,88% prefieren los miaditos de frutas y el 47,12% prefieren los miaditos de hierbas. Gracias a esto pudimos estimar cuántos litros se pueden producir por día, por mes, por semana y por año. Para finalmente hacer el cálculo de la estimación de la demanda, tenemos que por año se producen 17,280 litros. Y se pueden atender anualmente 1,566 personas. Asimismo, se logró hacer una proyección con una tasa de crecimiento del 0,64% anual que representamos a continuación en la diapositiva. Competencia. Analizando la competencia, Hierbas Buenas pudo constatar que no existe un competidor directo, o sea, una empresa completamente formal constituida, que realice bebidas artesanales. Por lo que nuestros competidores son las empresas que fabrican otro tipo de licores como cerveza, ron, whisky, vodka, que pueden sustituir directamente a nuestro producto. Entre nuestros proveedores la lista es bastante amplia, en los que puedo mencionar Prolicor, en la Casa del Aguardiente, de Talgrano, Parata, Garzón, Cartebé, Corpoelet, entre otros. El precio es uno de los elementos fundamentales. Para este punto fue importante tomar en cuenta la competencia y sus precios, es decir, nuestro precio es un precio competitivo. Se refiere a un precio bajo de penetración de mercado que luego poco a poco irá subiendo. Y por último, la comercialización del producto. La distribución será directa, es decir, solo con dos elementos, el productor o el que fabrica y el consumidor final, no al intermediario. La localización, Hierbas Buenas, se localizará exactamente en la carrera 22, entre calles 15 y 16 de San Cristóbal, Estado Tacho. Y para finalizar la promoción, se invertirá en la fachada del local, se personalizarán los uniformes de los trabajadores, los envases y los empaques. Se abrirá una cuenta en la red social Instagram, que fue la red social con mayor frecuencia, según los datos recolectados en la encuesta. Y asimismo se harán diferentes jornadas de degustación en los principales lugares, en los lugares más concurridos de San Cristóbal, entre estos centros comerciales, licorerías y supermercados. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Bateca y hoy yo vengo a hablarles sobre el estudio técnico de la empresa Buenas Hierbas, que corresponde a lo que es procesos, herramientas y infraestructura. Primero hablaremos sobre la ingeniería, que se basa prácticamente en la infraestructura necesaria para la elaboración. Después hablaremos del proceso de producción, que toca primero la adquisición de materia prima, su manejo y almacenamiento. Segundo, tenemos la elaboración del producto del calentado de Buenas Hierbas. Para ello, se necesita saber los ingredientes y estos son 0.8 litros de miche, 10 clavos de especies de olor, 8 astillas de canela, 50 gramos de hierbabuenas, de hinojo, de geradio, energio y de guayabito, además de agua. Para la elaboración de la receta, se necesita saber que se debe disolver la panela en agua, agregarle los clavos de olor, aparte en otra olla, calentar las hierbas y ese líquido, vertirlos sobre la panela ya disuelta. Revolver y separar del fogón. Ya frío, se debe agregar el miche y luego su debido embotellamiento. Para el miche de fruta, se necesita 250 mililitros de agua, 350 gramos de fruta y de miche 0.8 litros. Se debe licuar la fruta, agregarla a una olla con las dos tazas de azúcar, además se le debe revolver hasta quedar homogéneo, retirar del fogón, dejar que se enfríe y agregar el miche. Siguiente, tenemos el proceso para la elaboración de la botella. Se necesitan materiales como mecate, corcho, madera e etiqueta. Se debe limpiar la botella, se debe desarrollar y colocar la decoración y establecer la etiqueta para así después almacenarla. Al siguiente, tenemos las operaciones que debe realizar la empresa. Primero tenemos las operaciones de apertura, que es verificar el inventario, abrir caja, verificar maquinaria y preparar los ingredientes. Para las operaciones de atención al cliente, se debe atender al cliente, tener el pedido, verificar el pedido, tener el producto, entregar el producto, pago del producto y culmina el ciclo. Para las operaciones de cierre, se debe verificar los inventarios, chequear los nuevos pedidos, verificar maquinaria, cerrar caja y cerrar el establecimiento. Para poder desarrollar estos procesos, hierbas buena sea, debe adquirir la siguiente maquinaria o hacer la siguiente inversión. Y esta sería en una cocina de seis fogones, en neveras, congeladores, planchones, bombonas de gas y también filtros de agua. Para la parte administrativa, se debe obtener una computadora, una caja fiscal y también maquinaria o equipo para acceso a internet. Ahora tocaremos un punto o un factor muy importante que sería la localización óptima, que establece dónde se debe instalar la empresa. Para ello, utilizaremos un método llamado cuantitativo método de puntos, el cual escoge factores referentes a la producción o otros aspectos de la empresa y les da un valor dependiendo de su nivel de importancia. En este caso, escogeremos dos zonas para poder compararlas, en barrio obrero o el centro. Y como resultado, nos arrojó que la mejor opción sería en barrio obrero, debido a que estos factores tienen una mayor ventaja sobre los del centro. Estos factores podrían ser transporte, facilidad de mano de hogar. Para finalizar, debemos conocer la capacidad óptima que debe tener la empresa Buenas Hierbas, sea al momento de producir. La empresa debe producir 8.160 litros de calentado de Buenas Hierbas y 9.120 litros de miche de frutas. Además, se debe plantear el costo de la maquinaria, el cual sale un total de 11.077 dólares. Otros insumos salieron un total de 1.408 dólares. Por otra parte, también se conoce el costo de la materia prima, que salió un total de 1.650 y otros insumos, otra materia prima indirecta, un total de 432 dólares en total. Por último, ya se debe conocer también la mano de obra, el cual se estableció que sería un supervisor, un gerente, un despachador y dos en el área de producción. Soy Angie Gómez y vamos a hablar un poco sobre la estructura organizacional de Hierbas Buenas Sea. Es una organización con fines de lucro de tipo línea staff, es decir, cuenta con líneas de autoridad desde la cabeza hasta los niveles inferiores. Se basa en la división de trabajo, distribuye la autoridad y la responsabilidad por toda la organización. Cuenta con tres niveles, el estratégico conformado por la junta directiva, el táctico por el gerente general y el operativo por el supervisor personal de elaboración y el despachador. Para las normas internacionales de información financiera, esto es una empresa pequeña porque cuenta solo con cinco trabajadores. En el organigrama departamental por funciones, encontramos la junta directiva, la gerencia general y el departamento de operaciones. Entre estos dos últimos, tenemos una asesoría externa contable. En el organigrama general por cargos, tenemos la junta directiva, el gerente general, el supervisor de operaciones, quien al mismo tiempo lleva bajo su mando al personal de elaboración y el despachador. Gerente general, ¿cuál es su objetivo principal? Planificar, controlar, supervisar todos los procesos administrativos y operativos. Planificar, el máximo aprovechamiento de los recursos y el contacto directo con los proveedores. ¿Cuáles son sus funciones? Apertura y cierre del establecimiento, recibir las necesidades de insumos y de materias primas, emitir solicitudes de cotizaciones a proveedores, evaluar esas cotizaciones, emitir las órdenes de compra, emitir el pago a esos proveedores, reclutamiento de personal. ¿Quién puede optar a este cargo? Un licenciado en administración o una carrera afín que cuente con las habilidades como liderazgo, creatividad, comunicación efectiva, toma de decisiones y de todos los procesos administrativos de control, planificación, supervisión y dirección. Supervisor de operaciones, el encargado de supervisar todas las actividades para que se lleve a cabo la elaboración de las bebidas típicas artesanales. ¿Cuáles son sus funciones? La apertura y cierre de caja junto al despachador, el encargado de supervisar lo que es el servicio al cliente, recibir las quejas y sugerencias por parte del cliente, encargado de mantener una comunicación efectiva con el personal de elaboración y el despachador. ¿Quién puede optar a este cargo? Cualquier bachiller y TCU en administración, producción industrial o una carrera afín. ¿Qué habilidades debe tener? Debe tener conocimientos básicos sobre la elaboración de bebidas típicas artesanales, experiencia en el área, conocimientos contables, conocimientos administrativos, al menos las nociones básicas. Luego tenemos al personal de elaboración, es el encargado en desarrollar las actividades para conservar y manipular toda la materia prima y los ingredientes necesarios para la elaboración de la bebida típica artesanal. ¿Cuáles son sus funciones? Recepción de los materiales, el inventario de los materiales, limpieza de la materia prima y de los insumos, el corte, la elaboración del producto y la decoración de las botellas. ¿Quién puede ser? Cualquier bachiller o un TCU o un curso que tenga un curso de manipulación de alimentos. Y luego tenemos al despachador. ¿Quién es el despachador? Es el que consolida el pedido, verifica que fue la orden del cliente, el que recibe el pago, el que consolida la entrega del producto y el que junto con el supervisor de operaciones hace el cierre de caja. ¿Quién puede realizarlo? Una persona que tenga las nociones básicas administrativas, matemáticas y hasta logísticas y estadísticas. Los requisitos legales. El acta constitutivo, que es un documento legal y obligatorio que toda empresa debe tener, está compuesto por aspectos básicos y esenciales como son el nombre, el domicilio, la nacionalidad y la cédula entidad de cada uno de los socios. Además, se divide por capítulos. En el primero, donde me menciona la denominación, la duración, el domicilio y el objeto de la empresa. El segundo, donde me menciona el capital social suscrito y pagado y las acciones. El tercero, donde me menciona la administración de la compañía, es decir, su funcionalidad. El cuarto, donde me menciona las asambleas, que son dos. Una, que se hace una vez al año y las extraordinarias, que se hacen cada vez que sea necesario. El quinto capítulo, donde me menciona el comisario, que es la persona encargada de inspeccionar y de vigilar las operaciones de la empresa. El resto de capítulos va de la mano, con lo que me establezca el código de comercio, otra ley aplicable a ella y lo que se acuerde en las juntas directivas. El comisario, que es el encargado de ejercer el control, debe emitir una carta de aceptación. Esta persona debe ser un contador público colegiado y que esté solvente. Se deben tramitar también ciertas solicitudes, como son la solicitud de patente de industria y comercio, la solicitud de publicidad comercial, las solicitudes de licencia de expendio de ideas alcohólicas, que se hacen y se otorgan a través de la alcaldía de cada municipio, en este caso, la alcaldía de San Cristóbal. El registro de marca, que se hace a través de un registrador del Ministerio de Industria y Comercio. La solicitud de certificado sanitario de alimentos nacionales, que se hace a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La solicitud de certificado de manipulación de alimentos. La solicitud de certificado de salud, que se hacen a través de la Corporación de Salud del Estado, es decir, Corpo Salud. Las aperturas de cuentas bancarias. Estas se hacen a través del banco de su preferencia. La inscripción en el CENIAT, que debería ser el segundo paso a seguir luego de estar constituida la empresa. El RIF es un documento legal que toda persona, sea persona jurídica o persona natural, deben tener. Pues este es esencial porque se lo piden en cualquier trámite que vayas a hacer. Además, las empresas deben cumplir con cierta estructura laboral, como es la inscripción en el Seguro Social, que se hace y se tramita a través del TUNA. La inscripción en el INSES, la inscripción en el INSESEL, la inscripción en el BANABID, la inscripción en el FAO, que se hace a través de la página web de cada una de ellas. Ahí están los requisitos, los horarios, las oficinas y lo que debes llevar para que te firmen y te sellen. Gracias, Lucima Rosales. Un gusto. Mi nombre es Mendoza Gelbeja de Guillermo y a continuación hablaremos sobre la fase financiera de hierbas buenas. Debemos alimentar e iniciar. En esta tabla se observará todo lo que se necesita en cuanto a lo monetario para iniciar operaciones en hierbas buenas. Aquí se resaltan las cuentas como lo son alquiler, que es el pago del primer mes, depósitos por alquiler, que es un representativo de tres meses de alquiler. Con esto sabremos que podemos trabajar cuatro meses de manera tranquila disponiendo del local en su totalidad. Además de esto, vemos la cuenta caja chica. Esta cuenta está conformada por 100 dólares que nos servirán para subsanar gastos imprevistos, papelería, algún pequeño daño, alguna pequeña reposición y cosas sencillas que nos superen los 100 dólares en el transcurso del mes. Entonces, como podemos observar, alimentar inicial al final de todo nos da un total de 28 mil, un poco más de 28 mil dólares. Esta cantidad la disponemos de nuestro capital social. Es decir, que contamos con todo lo necesario para el inicio de actividades en hierbas buenas. Y así, darles a la clientela un producto de calidad y que cumpla con las expectativas altas que el cliente tiene. Costo total de producción, materiales directos. En esta lámina se puede observar todos los materiales que se requieren para la producción de los miaditos hierbas buenas y los miaditos hierbas buenas de frutas. Aquí se podrá observar todos los costos que se requieren semanalmente de cada uno de los ingredientes y el costo total que conllevan esto mensualmente. Semanalmente, estos miaditos llevan una cantidad monetaria, una cantidad demandada de 780 dólares para su fabricación. Esto es lo que se gasta. Y mensualmente, un poco más de 3100 dólares es lo que se requiere en cuanto a ingredientes para poder satisfacer la demanda que ya tenemos establecida. A continuación, vemos la estimación de ingresos. Esta estimación se hace con el fin de saber cuánto podremos ganar año tras año mientras se mantenga trabajando hierbas buenas. Para el primer año, con una demanda ya establecida y conocida, se pronostica un nivel de ingreso superior a los 90.000 dólares. En total unos 93.000 y un poco más de dólares. Esto dependiendo a la demanda que se cumpla, la demanda que ya hemos establecido. Además, se puede observar en el año 2 que la demanda se mantiene como una base, pero al modificar un poco el precio de venta, la misma hará que se pueda obtener una mayor cantidad de ingresos. Y esto se repetirá año a año. Estimación de ingresos. En esta tabla a continuación, veremos todo lo relacionado a ingresos, salidas de dinero que requiera hierbas buenas en los próximos 5 años. Se observa que muchos de los gastos acá presentes son fijos, son cantidades fijas que se van a mantener en el transcurso de los 5 años, como son depreciaciones, gastos de publicidad. Otros gastos que sí van a cambiar y tendrán un aumento son los gastos en cuanto a relación a nómina, debido a que es por obvias razones que los salarios aumentarán por cuestiones de beneficios, de bonos y de mantener a los empleados motivados. Se observa que los niveles de ingresos son relativamente normales y estables en relación a los ingresos y que se podrá mantener en el transcurso de los 5 años. Estad de resultados. En la siguiente lámina podremos observar el estado de resultados desde el año 1 al año número 5. Podemos ver la utilidad que obtendremos cada año, los costos de ventas, los gastos de operaciones, el pago de impuestos, el 5% de reserva legal y al final podemos observar la utilidad neta. Como se puede ver en la siguiente lámina, la utilidad en los 5 años supera los $13,000 dólares. Es una utilidad bastante aceptable, bastante buena para el nivel de inversión que se va a realizar y es una cantidad aceptable para poder reinvertir y poder establecer otro proyecto, ya sea de expansión o cualquier proyecto que se plantee como compañero. Flujo de caja, valor presente neto y tasa interna de retorno. En esta lámina se puede observar la evaluación que se hizo a los 5 años en el cual se realizó el estudio. Se puede ver que el valor presente neto con una tasa del 24% nos sigue dando un saldo positivo, es decir, que la utilidad y que toda la empresa Hierbas Buenas nos dará un saldo positivo y que es factible realizar la inversión. Además de eso, la tasa interna de retorno es del 48%, una tasa bastante realista, muy razonable para el nivel de inversión y la utilidad en relación. Es decir, que todos los indicadores nos dicen que es favorable realizar la inversión. El análisis de sensibilidad es modificar los estudios ya realizados para observar qué ocurriría si la situación cambia, cómo afectaría a Hierbas Buenas, compañía anónima, en el desarrollo de sus actividades. Como primer punto a evaluar es la modificación del 3% en relación a los ingresos. Se disminuye este porcentaje y se observa que sigue dando un resultado favorable, es decir, que la empresa puede sobrellevar una disminución de ingresos en el transcurso de los 5 años en el cual se realizó este análisis. Análisis 2. En esta lámina se puede observar un análisis en cuanto al aumento de los gastos de operación en un 10%. Como se puede observar, la empresa realizando esta modificación en el estudio es capaz de sobrellevar el aumento de los gastos de operación y sigue siendo una empresa rentable y capaz de sostenerse en un periodo de 5 años sin problema alguno. Situación número 3. En esta realizamos un análisis que nos dice que hay un aumento en cuanto al nivel de ingresos. Si aumenta los ingresos considerablemente, se sabrá que la empresa sigue siendo rentable, pero en esta situación nuestra tasa interna de retorno aumenta, es decir, que si se modifica un poco el nivel de ingresos y estos aumentan, nuestra retribución va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno sube un 59%. Es decir, que si logramos que se aumente el nivel de ingresos, nuestro retorno de inversión será muy, muy rápido. Situación número 4. En esta situación se evaluó el aumento de los costos de ventas. Como se puede observar, la empresa sigue siendo rentable, sigue obteniendo ganancias, una buena tasa interna de retorno e índices muy favorables. Esto nos quiere decir, y estos análisis al final de cuentas nos quiere decir que la empresa puede sobrellevar diferentes variaciones en cuanto a los años que en esta se plantea la ejecución de sus actividades. Es una empresa firme, es una empresa estable y que nos generará ganancia en la mayoría de las situaciones. En esta lámina podremos observar la comparación de todos los análisis de sensibilidad. Aquí se puede observar que depende de las situaciones que se manejen, la empresa podrá sobrellevarlas y podrá seguir siendo rentable y factible. Para finalizar, podemos llegar a decir que la empresa Hierbabuenas, compañía anónima, es una empresa que si se realiza la inversión será factible, será una empresa que tendrá unos ingresos estables, unos ingresos buenos en relación a su nivel de inversión, que podrá manejar todas las situaciones que se puedan presentar, que podrá sobrellevar las dificultades presentes en cuanto al país, la situación económica y todo lo demás. Es una empresa que su producto está arraigado a las tradiciones del Estado. Podremos tener una demanda constante, una demanda correcta y así tener unos niveles de ingresos aceptables. La empresa es factible, es trabajable y podrá dar beneficios a la sociedad, dar trabajos, dar un aporte a las tradiciones y un producto de calidad excelente para que las familias tachirenses puedan disfrutar de un momento ameno en la celebración de nacimiento de los niños. Muchas gracias. 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 Gracias.